Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia y quería en esta clase de evangelismo hablar sobre buenas noticias. Esto es Evangelio, esto es las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Abran sus Biblias conmigo y por favor acompáñenme en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 1, y dice así. Así, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra ciudad, a la ciudad de Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes cómo sacar del pozo agua. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pues el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén y el lugar donde debemos de adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al padre. Vosotros adoran lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque también el padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto, llegaron los discípulos y se asombraron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué estabas hablando con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Muchas cosas pasaron en esta historia con Jesús y la mujer. Las personas tienen una vida natural y viven su vida como les parece. Las personas buscan a Dios de diferentes formas. Los fariseos estudian la palabra, buscan la verdad, buscan la luz. Pero la luz es Jesús y el que no vea a Jesús como el Salvador está en tinieblas. Esta mujer era una persona religiosa, era una persona que guardaba sus principios. Ella sabía que tenía que adorar a Dios porque estaba en el pozo de Jacob. 2.000 años antes, Jacob había hecho ese pozo y bebió él, bebió sus hijos, vivieron sus ganados. Pero ahí estaba el creador de la vida, Jesús, el Cristo. Y él era mayor que el pozo de Jacob. Y esta mujer lo confrontó a Jesús diciendo, ¿acaso tú eres mayor? Mire, lea conmigo por favor en el versículo 12. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, su ganado? Jesús le responde, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed. Hay una sed interna. Muchas veces las personas están buscando a Dios o algo que lo satisfaga porque hay una sed interna. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Eso lo dice Génesis. Dice que Dios cuando creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Entonces hay una ligación entre Dios y el hombre. Y se rompió por el pecado. Cuando una persona está en pecado, está en tiniebla, Jesús es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel que viene a mí no tendrá sed jamás. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre tiene vida eterna. ¿Por qué? Por Jesús. Usted tiene vida eterna por Jesús. Por cuanto todos pecaron. Miren, en el libro de Romanos nos explica que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia es por medio de la fe. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Esta mujer no sabía en lo que estaba creyendo. La mujer samaritana, ella creía que estaba en la verdad cumpliendo sus reglas porque iba a sacar agua del pozo de Jacob. Ella creía que estaba en... Pero ella escuchaba otras voces. Porque por ahí era una ciudad de paso. Entonces ahí pasaban los fariseos, pasaban maestros de la palabra. Y siempre en ese lugar la gente iba a beber. Entonces era un lugar de intercambio de ideas, de conversar. Y ahí esta mujer se encontró con Jesús, pero no le conocía. Muchas veces hay personas que van a la iglesia y se sientan y escuchan la palabra, pero no conocen a Jesús. Hay personas que hablan de Jesús, pero no le conocen. Los fariseos hablaban con Jesús, pero no le conocían como él era en verdad. Un día los fariseos le dijeron, yo soy antes que Abraham. Y Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Y ahí todo el mundo se enojó con Jesús y Jesús prometió no volver más al templo. Mire, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es muy importante entender la salvación. Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos que nosotros no podemos llegar a ser justos, santos y perfectos, si no es por él. Muchas veces nos sentimos cómodos. Nos sentimos que estamos bien delante de Dios. Pero sigue un día que ese espíritu, cuando está ligado con Dios, cuando usted está buscando de Dios, el Espíritu Santo nos hace una pregunta a nuestro espíritu. Y nosotros a veces no sabemos qué contestar. A mí me ha pasado que yo salí a hacer unos trámites y estaba en el auto. Y yo, son muchos años de creer que estoy sirviendo a Dios, trabajando, predicando, llevando el Evangelio. Pero un día me pregunté, ¿será que soy salvo? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que yo tengo la salvación? Y yo le pregunté eso a Dios y un día apareció en mi WhatsApp, en el teléfono, un número que yo no conocía. Y fue Dios, en el mismo momento que yo estaba orando en el auto, apareció ese video, ese audio del pastor Juan Kim. Y yo lo escuché atentamente, media hora, en el auto, mientras esperaba a mi esposa que ella termine de hacer los papeles. Ahí, cuando yo escuchaba atentamente ese audio, Dios habló mi corazón para poder tener paz sobre la salvación. Y ahí comencé a estudiar todos los días con Misión Buenas Nuevas Chile, con el pastor y director Juan Kim. Donde Dios me ha fortalecido la fe, me ha fortalecido las promesas. Porque a veces uno lee la Biblia y pasa por alto las promesas de Dios. Aquí, Jesús le estaba diciendo una promesa, que si ella bebiera el agua que Jesús le daría, nunca más tendría sed. Yo nunca más tuve esa pregunta de la seguridad de mi corazón, porque sé que es por la fe. Si yo soy fiel a Jesús, Él trabaja por mí. Yo no trabajo para Él, ni por Él. Yo soy deudor. Cuando usted acepta a Jesús, pasa a ser deudor. Pero no es una deuda impagable. Jesús la paga por usted. Solamente que nuestra mente, Satanás, el diablo, nos hace creer que nosotros trabajamos para Dios. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El salario de nosotros es la salvación. Algunos lo llevan al salario material. Pero Dios también se hace cargo de nuestras finanzas. Él nos suple de todas las cosas. Solamente que nosotros no tenemos que estar ansiosos. Nosotros tenemos que descansar y dejar a Dios trabajar para que nosotros, siguiendo sus pasos, hagamos la obra de Dios. Hasta aquí es nuestra enseñanza sobre el tema de la salvación. La mujer samaritana fue una mujer que era religiosa. No seamos religiosos. Seamos siervos de Dios, hijos de Dios. Y tengamos paz en nuestro corazón y confianza en Jesús para recibir nuestra salvación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este momento donde tú nos has ministrado, Señor, a través de tu palabra. Y has limpiado nuestro corazón. Te pido fortaleza para nuestros hermanos, aquellos que están débiles en la fe. Fortalécelos, Señor. Bendícelos y ayúdalos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.